Ideas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes. Todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De bajar la incidencia acumulada en la comunidad autónoma de Madrid no por debajo de 500, sino por debajo de 200. Muy por debajo de 500, insisto, idealmente por debajo de 100 o alrededor de 100.